Muy bien, cambiamos de tema para hablar de un nuevo paro de los docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, miércoles y jueves, mañana y pasado, en toda la República Argentina. Así lo comunicaron desde Fadiung, obviamente estas medidas de fuerza ya se venían viendo, y finalmente Francisca Staiti, secretaria general de Fadiung, confirmó que los docentes universitarios pararán este miércoles 24 y jueves 25 de abril, como decía Sergio recién, y la medida de fuerza, como ustedes lo ven, será por 48 horas y en Mendoza afectará a todos los colegios y facultades dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo. Desde el gremio docente de la Uncuyo indicaron a Radio Nihil que el paro responde a que las paritarias de 2018, las del año pasado, vencieron el 28 de febrero y aún no comenzaron con la de este año, la 2019. La medida de fuerza tiene que ver con la dilación del gobierno nacional en la convocatoria de la paritaria. El primero de marzo deberían haber empezado a discutir la pauta salarial de este año y aún las reuniones no comenzaron.